Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Para continuar con las categorías gramaticales, hoy vamos a hablar de la conjunción. Las conjunciones son partículas invariables que sirven para relacionar palabras y oraciones. Estas conjunciones carecen de significado propio, pero lo recuperan cuando funcionan como nexos. Por ejemplo, la palabra pero. La palabra pero es una conjunción que relaciona una parte de la oración con otra. Por ejemplo, llegué temprano, pero ya habían cerrado. Llegué temprano, primera parte, pero ya habían cerrado. Pero funciona como conjunción o como nexo entre estas dos partes de la oración. Bueno, las conjunciones se dividen en dos. Conjunciones propias y conjunciones impropias. Las conjunciones propias son aquellas que están formadas por una sola palabra, que siempre funciona como conjunción. Por ejemplo, y, ni, si, sin tilde, pero, o, más, sin tilde, pues, y sino. Por ejemplo, no quiero jugo de tomate, sino de guayaba. Y este sino se escribe todo junto porque es una conjunción que me está uniendo dos partes. En el caso que utilizo sino despegado es cuando uso la sí como condicional. Por ejemplo, si no llueve podemos salir. Este sino si lo pongo despegadito porque este sí está funcionando como una condición. El otro sino es una conjunción. Y las conjunciones impropias. Son aquellas que están formadas por dos o más palabras de distinta naturaleza categorial. Son las locuciones conjuntivas. Por ejemplo, sin embargo, no obstante, así que, porque, aunque, por consiguiente, a pesar de que, por lo tanto, con el fin de que, para que, siempre que, por más que, ya que, etc. Vamos a ver algunos ejemplos de conjunciones. La obra de teatro es para adolescentes y adultos. Acá la conjunción que estamos utilizando es una conjunción propia y es la I. Adolescentes y adultos. Encontré a Sandra enferma pero optimista. La conjunción que estoy utilizando es pero. No había dejado huellas ni aquí ni allá. La conjunción que estoy utilizando es ni. Otro ejemplo podría ser. Solo un juez o un abogado podrían ayudarle. La conjunción propia que estoy utilizando es la O. Ojo con esto. La conjunción O nunca, nunca lleva tilde. Ni siquiera cuando está entre números. Antes solía creerse que para diferenciarlo del cero o de otra letra había que marcarle la tilde. Pero la O nunca lleva la tilde. Ahora vamos a ver la clasificación de las conjunciones. Empecemos por las conjunciones copulativas. Las conjunciones copulativas son las que coordinan dos o más palabras, las cuales desempeñan una misma función. También pueden unir oraciones. Las conjunciones copulativas son I, E y Ni. Ejemplos. El domingo compré discos de música hindú, turca y rusa. Cuando la conjunción I, que tiene un sonido vocálico como la I, va a generar cacofonía porque se va a repetir este sonido en una oración, cambio la I por la E. Por ejemplo, Yo no digo Yo digo Para no generar esta repetición vocálica. Y lo uso cuando después de la conjunción I, viene otra palabra que empieza con la I o con el sonido I, es decir, que inicie con H. Por ejemplo, En el mercado compré naranjas e higos. Yo no digo naranjas y hijos, sino naranjas e higos. Continuamos con las conjunciones disyuntivas. Las conjunciones disyuntivas son conjunciones coordinantes que enlazan palabras u oraciones para expresar posibilidades alternativas, distintas o contradictorias. Las conjunciones disyuntivas son O, U. La conjunción disyuntiva me lleva a escoger entre una cosa o la otra. Por eso la conjunción disyuntiva que existe es la O. Ahora, pasa lo mismo como con la I, que para no generar cacofonía o una repetición vocálica, en este caso con la O, cambio la O por la U cuando la siguiente palabra inicia con O. Por ejemplo, ¿Quién va a pasar por mí? ¿Jorge u Oscar? Entonces, para no repetir O, Oscar, para no repetir este sonido vocálico de la O, cambio la disyuntiva O por una U. Jorge u Oscar. Ahora veamos las conjunciones distributivas. Las conjunciones distributivas son coordinantes y enlazan dos términos que expresan posibles opciones. Suelen emplearse con esta función algunos adverbios, como ya, bien. Por ejemplo, La asamblea se realizará ya en el auditorio, ya en la explanada. Respondía a las agresiones, bien con violencia, bien con serenidad. Fuera en verano, fuera en invierno, el hombre caminaba por la carretera. Ahora pasemos a las conjunciones adversativas. Estas conjunciones adversativas son coordinantes que indican oposición o contrariedad entre los elementos que lo unen. La contrariedad no siempre es insalvable. Por ejemplo, Quería comprar muchas cosas, pero no le alcanzaba el dinero. Trataba de resolver el caso, mas no sabía cómo. Cuando utilizamos la palabra más como conjunción, no le marcamos tilde. ¿Cómo podemos diferenciar si este más es un adverbio de cantidad o una conjunción? Reemplácela por la palabra pero. Por ejemplo, Trataba de resolver el caso, mas no sabía cómo. Trataba de resolver el caso, pero no sabía cómo. Ahí es donde podemos saber si este más funciona como conjunción o como adverbio. En este caso es como una conjunción, porque al reemplazarla por la palabra pero, me está indicando casi lo mismo y no le marcó tilde. Veamos algunas expresiones que funcionan como conjunciones adversativas. Las más usuales son Ahora veamos las conjunciones completivas. Estas conjunciones completivas siempre subordinan una oración a otra. La conjunción completiva más usual es Que. En algunas ocasiones se usa con este valor la conjunción Si y en este caso pierde el significado de condición. Bueno, en este caso vemos que la conjunción completiva es Que. Y en algunas ocasiones la conjunción Si. Veamos estos ejemplos. Reconoció muy pronto que se había equivocado. Dile que no aceptaré sus disculpas. Soñé que me quedaba ciega. Me interesa que llegues a tiempo. Felipe no se fijó si traían algo oculto entre las ropas. En este caso la palabra Si no me está generando condición. Pues vamos a leerla. Felipe no se fijó si traían algo oculto en las ropas. ¿Cómo podríamos identificar que esto es una conjunción completiva? La reemplazamos por la conjunción Que. Felipe no se fijó que traían algo oculto entre las ropas. Esta conjunción completiva Que también se puede utilizar en oraciones exclamativas. Por ejemplo, Que te vaya bien. Que vuelvas. Ahora vamos a las conjunciones causales. Como su nombre lo indica, las conjunciones causales expresan la causa o el motivo de la acción verbal. Algunas de las conjunciones y locuciones conjuntivas causales más comunes son Ejemplos. No quiero recordar ese sueño porque me da miedo. Este porque se escribe todo pegadito y es una conjunción. Regresé caminando a casa. Pues quería hacer ejercicio. Entonces aquí la conjunción causal es pues. Estamos cansados de que el gobierno nos mienta. Aquí la conjunción causal es de que. Ahora pasemos a las conjunciones consecutivas. Las conjunciones consecutivas expresan la continuación o consecuencia lógica de una acción. Las más comunes son Luego, Así pues, Con que, Así que, Por consiguiente, Por tanto, Por lo tanto, De manera que, De modo que. Veamos algunos ejemplos. ¿Quieres ser independiente? Pues trabaja. Roberto escuchaba una conversación que no comprendía. Por consiguiente, Se aburrió muy pronto y se retiró. Lo abrumaron las evidencias. Por lo tanto, Tuvo que confesar su culpabilidad. Aquí la conjunción consecutiva es, Por lo tanto. Se fue sigilosamente. De manera que nadie lo sintió. Aquí la conjunción consecutiva es, De manera que. Ahora veamos las conjunciones condicionales. Las conjunciones condicionales introducen oraciones subordinadas, Que expresan la condición que debe cumplirse para que se realice lo señalado en la oración principal. Las más comunes son, Si, sin tilde, Como, En caso de que, Siempre que, Con tal de que. Por ejemplo, Llegaremos menos fatigados si hacemos un receso. Si nos fijamos, Este sí, Si me está marcando a mí una condición. Yo no le pongo tilde y aquí está funcionando como una conjunción condicional. Veamos otro ejemplo. Compraremos ese apartamento siempre que nos autoricen el crédito hipotecario. Siempre que nos autoricen el crédito hipotecario. Y este siempre que es una conjunción condicional. Ahora veamos las conjunciones finales. Estas conjunciones introducen una oración subordinada que expresa la finalidad o el propósito de realizar la acción del verbo principal. Algunas locuciones finales más comunes son para que, a fin de que, con el objeto de que, con el fin de que. Por ejemplo, le escribo a diario para que no me olvide. Aquí la conjunción es para que. Vine a fin de que aclaremos nuestras diferencias. A fin de que. Esto es otra conjunción final porque tiene una finalidad o un propósito. Y por último, las conjunciones concesivas. Las conjunciones concesivas introducen una oración subordinada que expresa dificultad para el cumplimiento de lo manifestado en la oración principal. Aunque esta dificultad no impide necesariamente la realización de la acción. Las conjunciones concesivas más comunes son Aunque, por más que, si bien, aun cuando, a pesar de que, así, como, siquiera, ya que, bien que, mal que. Porque, por ejemplo, escuché el discurso completamente, aunque no me gustaba el orador. Y aquí la conjunción es aunque. Por más que el ser humano esté consciente del ridículo, no puede evitarlo. No lo admitiría en mi clase, así me lo suplicara de mil formas. Bueno, si nos fijamos muy bien, estas palabritas que son las conjunciones que acabamos de ver, funcionan como conectores o nexos. Cuando en su clase le dejen tarea como conectores o nexos, esta es la clase. Y son las conjunciones. En categorías gramaticales se llaman conjunciones, pero se usan como conector o como nexos en un discurso. Bueno, espero que hayan salido de la duda sobre este tema de las conjunciones. Ahora, para comprobar esto, ustedes van a desarrollar el siguiente ejercicio. Voy a dejar un listado de oraciones y ustedes van a identificar las conjunciones en cada oración. Vamos a ver las respuestas de este ejercicio. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección.